Hola, muy buenas a todos, soy Meper y hoy estamos aquí para un nuevo vídeo de Shadowverse. Sabéis que después de que hubo el nerfeo, fue un duro golpe para tanto Forestal como Clerical, que estaban bastante imbatibles ahí arriba. A Clerical, como no era tan, tan, tan exagerado como lo de Forestal, pues el varapalo ha sido brutal. Y ahora mismo, pues no estoy viendo ningún Clerical en ninguna de las partidas que estoy jugando, ni lo he visto tampoco en un torneo japonés. Y en base a eso es a lo que os he querido traer este mazo. Este mazo yo lo llevo jugando ya unos cuantos días, pero he visto que no solo yo, habéis visto lo potente que es el mazo. Y en el torneo japonés, pues prácticamente la inmensa mayoría de los que han llegado al final iban con este mazo en concreto, o con variantes del mismo. Entonces, os quiero traer alguna partida para que podáis ver la potencia del mismo y de paso, pues también que podáis ver qué rivales hay ahora mismo. Hay bastantes mazos diferentes, yo diría que lo que hay top son Dimensional, Nigrobante e Imperial. Y después el resto de clases, pues pueden tirar muy bien, porque Dracónico ahora mismo puede llegar a los tronos que toca, tiene unas defesas muy altas. También tenemos Vampírico, que Vampírico tiene ahora el mazo de locura, tiene muchísimo soporte para poder hacer muchísimo daño a la cabeza. Entonces, en ese tema, yo considero que este mazo es el que mejor me viene, porque es el más útil en varias fases de la partida. Aquí tienen curaciones y aquí tienen guardianes. Al mismo tiempo, ahí tiene un OTK muy potente. Para mostraros de qué va el mazo, voy a... Esto no es ni pero, muy bien. Aquí tenemos el mazo en sí. Esta es la variante que estoy usando yo. Ya os digo, todo esto es orientativo. Estoy mirando a ver si puedo conseguir una tier list, que no sea la de la página japonesa que se actualiza una vez a la semana, o mirad esa si corresponde con lo que yo os enseñaría, y os traeré esa tier list más tarde que pronto, como muy tarde, mañana. Quiero avanzar un poquito en el tema de contenido. Y aquí sería el mazo en concreto, que ya os digo, es el que estoy jugando yo. Podéis ver que el mazo tiene muchas máquinas y muchas marionetas. ¿Por qué? Pues porque tiene varios finishers, tiene varias formas de ganar la partida. Y eso le da muchísima utilidad en todos los sentidos. Vamos a ver primero el más básico de todos, que es, tú tienes muchos bichos que los vas metiendo en la mesa y vas a tener mucha posibilidad de estar haciendo cositas durante toda la partida. Para eso tenemos las marionetas, sobre todo, que tenemos aquí este grupete muy, muy bueno. Esta señorita, si la juegas en turno 2, piensa que la primera marioneta que metas en juego, esa marioneta va a quedar viva. No se va a morir ella sola al comienzo del turno. Así que es una forma de tener un bicho que va a permanecer ahí y si queréis dedicarle algún recurso a ese bicho, pues ahí le puede sacar partido en esas marionetas. Eso de las marionetas, aparte de conseguirlas con ella misma, también tenemos el maese, que es un multiplicador de marionetas muy bueno para poder acelerar uno de los finishers de nuestra partida. Y la tira y tira y tira, que básicamente está ahí para rellenar el hueco y para tener otra marioneta más, aparte de un turno 2 bastante decente. Son dos dos que, quieras que no, es bastante útil. Porque de todos los demás combatientes que tenemos en turno 2, todos tienen una carencia en algún sentido, exceptuando Ramiel. Que Ramiel la llevo más que nada para poder protegerme de dos cosas en concreto. De algún mazo de forestal que pueden seguir jugándome, o de imperial, ya que tienen la inmunidad a daño por efectos, tiene que ser muerta por combate, o porque le dices, tú te mueres, ese combatiente es destruido. Entonces, es una forma de tener un guardián que más o menos te asegura cosas. Ya tenemos otro más en el mazo, que os lo voy a mostrar más adelante. Entonces, tenemos dos turnos 2, es bastante decentes. Y tenemos a este señorito de aquí, que como tenemos también muchas máquinas en el mazo, le vamos a sacar el máximo partido. Ya que él de por sí es un, por coste 2, 1-1, pero que gana más 2 masteros si tienes alguna máquina en la mano. Muy difícil es que no tengas alguna máquina en este mazo, ya que hay varias cartas que favorecen ese tipo de mecánicas. Y cuando muere, te pones dos máquinas en la mano. Una de ellas, pues no la vas a utilizar prácticamente nunca, que es el robot de producción. Es este de aquí, es un 1-1, que no tiene ninguna habilidad. Y lo puedes tener más que nada por meterlo en la mesa como si fuera una maneta más, que no se muere, o pues dárselo de comer a la carta que tiene absorción. Y lo otro sería el modo de reparación, que tanto sirve como para absorber, como para poder pegarte alguna curita de 1. Que quieras que no, a veces te salvan la vida. Viendo lo que es el núcleo de Early, vamos a ver ahora un poquito de lo que queremos preparar. Para ello tenemos también una carta, que es esta carta aquí, el amuleto. El amuleto este neutral es brutal, ya que al jugarlo te pone una máquina, que es el hechizo de coste 1 que hemos visto antes, y cuando se va, cuando se rompe, te busca un combatiente máquina y te lo pone en la mano. Y eso está estupendo porque, como hay 10 máquinas, tenemos poquitos, pero los podemos focalizar. ¿Cuáles serían? Este que hemos visto aquí. Tenemos también a este otro, que es muy bueno, tanto porque si tienes otra máquina en la mano, te permite robar, y eso muy posiblemente te permita robar alguna cosa útil. Y sobre todo porque después, cuando tú lo juegas, por la evolución, hacen muchísimo daño, en sí mismo hace 4 puntos de daño, se ponen 5-5, eso habilita a otro de los finishers, y si tienes 3 o más máquinas en la mano, que no es complicado, te recupera un punto de evolución al final del turno, aunque no lo hayas evolucionado. Esto está muy bien para tener una agresillaz en Early, y después preparar un turno en el cual vamos a por esta señorita. Esta señorita es uno de los finishers del mazo, pero no es el principal, es más que nada el secundario, o la amenaza del secundario. Para ello, pues normalmente vamos a utilizarla para matar a algún bicho, ya que tiene muchísimo daño, y lo infringe ella, muy importante, y ya voy a decir el porqué todo esto del tema de los daños, ya que uno de los finishers que tenemos es la tolerancia. La tolerancia, recordad, reduce su coste dependiendo del daño que hagan los combatientes. Por ello, este combatiente hace 4 puntos de daño, más los 5 que tiene él, así que bajaría 9 el coste, y esto, pues es bajar infinito el coste. Y ya os digo, yo he llegado a ver cómo se baja el coste, a lo mejor 13, 14 puntos en un turno, y sin estar 100% cargada. Está también el tema de que ella del normal, simplemente sirve para hacer el servidor vital, necesita el punto de evolución, y tener 8 pp restantes cuando la evolucionas para tener el más x, más x. Eso no implica de que gastes los 8 pp, simplemente te exige que los tengas. Así que, ahí ya vemos un poquito mecánica de dejarla en la mesa, y hacer cosillas, o incluso tener a varias, y que no sepan, tienen que matarlas todas, porque si deja una viva, se va a comer un golpe descomunal a partir del turno 8. Este es el gran uno de los finishers que ya os digo. Pero, ya también otra cosa es que tenemos mucha presencia en mesa, hemos visto que las maestras pueden incluso permanecer vivas, y tenemos aquí otro que es dedicado a esa maiza que hemos visto antes. A este señorito no hace falta que lo evoluciemos para poder conseguir la habilidad esta de que en el primer combatiente que juguemos recuperas un pp. No hace falta eso porque vamos a utilizarlo más que nada para que cuando lo juguemos tener a una maiza en la mano y ponérsela a ella la habilidad, ya que ella cuesta 2, si ella recupera 2 pp cuando la juegas, pues entonces ya directamente en turno 8 podríamos hacer el combo de maiza, que es un combo unitario, así que no hace falta mucha cosa más. Después tenemos con lo de las manetas, ya os digo, tenemos también esta carta. La podemos jugar de las dos maneras, tanto como combatiente 5 a 5 como forma de atajo. Para que sea forma de atajo y sacar la utilidad tenemos que tener alguna maneta en la mesa y lo que hacemos con esa maneta es la evolucionamos, por lo tanto ganamos 2 más 2 y en vestida que ya la tenía, a no ser que recordar esta señorita cuando entra en juego una maneta, esa maneta no tiene las habilidades, es un 1-1 sin habilidades. Entonces, esto es una forma de que la primera maneta que juegues evolucionarla, robar carta, porque recordar esto, cuando juegas de atajo evolucionas de una maneta y robas una carta y al mismo tiempo sacarle partido a esa maneta y después puedes jugar otras manetas de forma normal. Esta carta, ya os digo, es esencial para poder acelerar y para recuperar la mano en caso de que hayas tenido que vomitar bastante de la mano que tengas. Después tenemos aquí a espinaria. ¿Qué espinaria? Os preguntaréis, ¿tú la juegas por el artefacto de espinaria? Pues sí, porque aunque no te vayas a buscar un artefacto si lo matas tú, si lo mata el rival, pues entonces te robas una carta y quieras que no, es un 1-1 que has jugado ahí sin ningún tipo de problema. Pero más que nada, una de las cosas buenas que tiene para habilitar en ganar la partida es que cuando tú lo juegas de coste íntegro puedes invocarte dos artefactos que son ofensivos. Uno es un 2-2 que cuando muere él hace dos de daño así que podríamos meterle cuatro cargas a la tolerancia y tenemos el artefacto afilado que ya tiene embestida y tres de ataque y robo de vida pudiéndonos ayudar mucho a que este mazo puede que haya momentos en las partidas en los que tu rival vaya muy rápido y tienes que recuperarte o que te meta a mucha mesa por ejemplo con una feilang y hayan crecido y tienes que limpiarla de alguna manera. Entonces esta es una mecánica muy buena de espinaria y como podemos ver por seis estamos metiendo tres cuerpos que habilitan mejorar muchísimo a Maisa y esos cuerpos encima pueden ser muy agresivos o incluso también podríamos jugar el que tiene guardia ya que hay algunos mazos que si lo juegas muchas guardias no pueden pasar encima tuya. Entonces aquí ya podemos ver el por qué yo llevo a espinaria en este concreto y en la carta que define el mazo sería Belfomet. Belfomet solo requiere de que le metas dos cargas o sea que hayas olvido dos veces mejor dicho que hayas olvido dos cartas pero tened en cuenta de que tenéis que darle de comer previamente ya que si tienes tres pp restantes va a consumir tres pp y te va a poner un tentáculo a partir de la segunda absorción que le metas. Eso está muy bien el tema de que esté limitado de esa forma porque la primera absorción no te va a generar nada ni te va a consumir los pp pero si le metes una segunda absorción sí que te va a consumir pp para invocarte uno de ellos entonces no puedes hacer eso de absorbo en un turno 9 y lo juego no porque te habrá consumido pp te habrá puesto un tentáculo y tendrás ahora mismo seis manas así que cuidado con esas cosas darle de comer en el turno 8 y entonces en el turno 9 lo jugáis. En sí este combatiente es muy bueno en varias cosas primero las absorciones que hemos dicho te va a liberar la mano de alguna carta como las curaciones de uno o como el robotito que hemos visto antes que no le va a sacar una utilidad en algunas veces la mayoría de ellas y le estás dando otro futuro ya que imagínate es la segunda absorción que le pegas y aquí podemos ver que las absorciones pares y les impares hacen cosas distintas si es la segunda o cuarta absorción entonces te invocas un tentáculo bloqueador que es el 2-4 que tiene guardia y que cuando muere te pega una curación a la cabeza y aparte no puede ser objetivo de hechizo así que tienen que matarlo por combate y al tener menos ataque que defensa es bastante probable de que el bicho que lo haya matado no se muera y no libere el hueco y ya ha combatido en ese momento esto contra algún mazo de vampírico pues puede causar algún problema ya que si os ha jugado Six pues estás habilitándole que Six sea más fuerte pero bueno te has curado el 4 en el proceso y el otro tentáculo que podemos invocar es este de aquí el tentáculo devastador que es un 4-2 con asalto que tiene que ser elegido sí o sí para los hechizos y las habilidades del rival y cuando él muere hace 2 puntos de daño a un combatiente enemigo al azar así que se tienen que preocupar de que el RNG no le mate una cosa importante que tengan en la mesa o tendrán que estambar esas cosas importantes previamente pero bueno diréis esto se puede llegar a ignorar en algún momento para eso tengo esta carta de aquí esta carta en turno 2 o en turno 3 en adelante simplemente hace 2 de daño a toda la mesa ese daño recordar es un daño de un hechizo por lo que no se aplica para la tolerancia pero si lo jugamos por aumento de 7 sale muy rentable ya que nos invocamos un tentáculo de cada tipo y ya sabemos la importancia que puede tener eso a la hora de curaciones y a la hora de limpieza de mesa también le podemos dar un objetivo de evolución a uno de ellos para poder aumentar mucho nuestra agresividad o nuestra capacidad de limpiar la mesa del rival y sigue haciendo 2 de daño a toda la mesa así que es una forma muy buena de limpiar mazos en los cuales se dedican a tener a Fein Lan y no han cargado con 2 veces Fein Lan en los 1x1 y puedes ayudarte muchísimo a limpiar las mesas eso pues sigue siendo más combatientes para cargar a maiza y ya sería así todo el mazo en sí el turno ideal que veo yo para ganar la partida básicamente es en turno en turno 7 tú te juegas esto si es que puedes si no pues da igual o te llenas la mesa con otras cartas juegas muchas máquinas marionetas o lo que sea después en el turno 8 ahí si no tienes evoluciones sí o sí yo jugaría a este bicho preparando que tengas 3 máquinas restantes en la mano para poder recuperar el punto de evolución y dejas caer una maiza esa maiza va a limpiar la mesa va a limpiar a un combatente del rival y te va a permitir pues bajarle mucho esto de cara al turno ideal que es el turno 9 en el turno 9 lo normal o lo que uno preferiría es que esta tolerancia ya cueste 0 así podríamos jugar Belfomet y tolerancia y muy probablemente hayas limpiado 3 combatientes en la mesa ya que a Belfomet le vas a dar de comer y te va a invocar a las megabestias que tiene él que serían este de aquí es un 7-8 que pega 2 veces y no puede morir por efectos tiene el vestido además tenemos a Electo que es una carta bastante buena ahora mismo sobre todo porque no la tienes que jugar tú de mano se genera solo y te va a dar supervivencia a la mesa muy importante aparte de robarte 3 cartas que en esos momentos de la partida a lo mejor te sobran las cartas en la mano porque ya tienes todo seteado ya tienes todo preparado no has dado de comer a Belfomet entonces a lo mejor tiene la mano muy llena pero bueno esto es al final del turno y tenemos aquí a Megara que es prácticamente una de las cartas más peligrosas de Belfomet no solo que pega 2 veces lo que hace es que limpia la mesa y obliga al rival a que lo tengan que matar pasando por encima de Electo que tiene guardia sino de que esta encima tiene emboscada no puede ser objetivo y sabemos si o si de que va a ser un 13 de culo al final de nuestro turno así que es muy complicado de que la puedan matar a no ser que sea con un hechizo sin objetivo que mate a un bicho enemigo aleatorio eso teniendo en cuenta que tiene muy poco ataque comparado con sus homólogos con sus compañeros pues la vuelve inmune encima de mundo así que está muy pero como bien y lo importante que tiene esta señorita es que nos cura de 6 te recupera un punto de evolución y encima al comienzo de tu turno o sea si no la han matado porque hay formas de poder matarla por ejemplo vemos a Sagitarius en Forestal que lo juegas lo juegas reduce a todos en uno de culo y después te lo devuelves entonces hace uno de daño a todos los combatientes que haya ahí pues te limpias incluso a Meguera pero bueno ya han tenido que gastar muchos recursos en eso y difíciles que te puedan combatar a partir de ahí y ahí ya te acuerdo bastante para poder evitar que te maten de esa forma entonces en sí el mazo yo lo veo súper estable yo estoy jugando lo poco que puedo jugar y veis que tengo alguna rachita en este caso tengo aquí que acabo de completar esta racha de 5 pero bueno yo intentaré a ver si puedo llegar hasta aquí en el fin de semana testear este mazo y también testear el resto de mazos y ahora voy a hacer una pequeñísima pausa y os voy a mostrar una partida que he jugado en la cual se puede ver el máximo potencial de este mazo así que una pequeña elipsis y nos vemos bueno y aquí os voy a mostrar la partida que he estado revisándolas como podéis ver la racha no es pequeña al menos las rachas aunque hay algunos parones pues son considerables si se pudiera jugar a ver más pues seguramente escalaría mucho más rápido de lo que estoy escalando pero bueno aquí voy a mostraros uno de los mazos que yo también considero que está bastante fuerte que lo he estado jugando yo mucho pero en cuanto me he acostumbrado a jugar el mazo dimensional me he convertido a él bastante rápido aún así de cada torneo pues seguramente me esté el dimensional y a lo mejor el de runico y ya tendré que mirar el de nigromante seguramente también caiga para mí aquí como podéis ver la mano que me he quedado tratándose de el mazo de runico pues me he quedado con las espinarias ¿por qué? porque tienen muchísimo daño de cara a hechizos sobre todo con el vinzen y entonces malguardarme alguna espinaria de cara a futuro pues podría venir bien pero viendo con la mano que me ha salido que tengo el soldado del mecánico XL pues dije voy a ir un poco más agresivo ya que estos bichos no me los va a querer matar él y así voy a ir rascándole poquito a poco algún tiempo de daño creas que no eso siempre acaba aprovechándose y también tratándose de que este mazo no tiene guardianes pues le puedes reventar en ese sentido tienen que generar muchos amuletos y tienen que defender de maiser y de vinzen así que tienes unos turnos bastante útiles al principio aquí como podéis ver voy a full de llenar la mesa y lo obligo a que tengan que limpiar a través de un maiser y otras mecánicas por suerte para runico y hay que decirlo porque runico ahora mismo tiene esta ventaja tiene esta carta de aquí Mari Mari es una carta brutal ya que cuando juegas un hechizo evoluciona este mazo tiene mucha ventaja con las evoluciones y cuando juegas el segundo hechizo o sea cuando juegas el primer hechizo en un turno ahí ya hace dos puntos de daño como atente aprovechando al cien por cien vale que ahora lo que va a hacer es limpiarme la mesa sobre todo pero ya os digo viendo lo que me acaba de tocar ahora la tolerancia y si tengo dos maisa pues me lo puede permitir de sobra hacer lo que voy a hacer ahora mismo tiramos una maisa para matar al más gordo porque ya me muerto suficiente ya veis pega de 6 y eso me va a ayudar mucho a reducir el coste de tolerancia y podría haberlo hecho en otro orden podría haberlo primero jugado a la meredeta estamparla y después tirar a maisa pero bueno no esta partida no me acuerdo que era la jue pero que comento errores no os olvidéis ahora que pasa le obligo a tener que hacer otra vez un turno en respuesta en ese sentido como el anterior lo puede hacer de sobra ya que esa maeta va a morirse ya sola es un 3-1 que se muere solo entonces le ha quedado una mesa muy sencilla pero ya estamos entrando en los turnos de que puedo yo hacer lo que quiera con la mesa aquí como podéis ver tengo suficientes máquinas en la mano como para poder permitirme hacer esta evolución de la maisa y vais a ver el buen partido que le puedo sacar a esto primero limpio con esto he pegado de 9 y voy a generar un combatente en la mesa para que tenga ahí esa permanencia y cargar más todavía la maisa fijaros que ya la tolerancia está en coste 8 en el turno 6 el turno que viene prácticamente se va a poner a 0 ya que voy a tirar el hechizo de coste 3 y más aún sobre todo cuando te hace esta super jugada la 5-5 esa que al evolucionar que evoluciona gratis es brutal y sabía que me podía hacer una tercera bala para limpiarme toda la mesa así que este es la mejor el mejor tradeo sobre todo porque este recuerda cuando muere hace 2 puntos de baño un combate enemigo y todo eso baja el coste de la tolerancia y ahora pues ya fijaros de que ya no tiene toda la ventaja que hiciera se está curando una brutalidad porque ese hechizo te cura una barbaridad y aquí bueno ha ido full a esta mecánica a tirar a Eleanor y yo creo que aquí no debería haberlo hecho así tenía que haber tirado la última palabra antes ya que me ha curado y eso le va a pasar mucha factura este mazo recordad el mazo suyo tiene muchísimo muchísimo daño pero muchísimo daño y haberme permitido curarme me va a salvar la vida cuidado con esas cosas porque las partidas se pueden perder inmediatamente por culpa de esas movidas ya vais a ver ahora mismo esa cura que me ha pegado pues me ha salvado la vida claro estoy el 18 de vida y el daño que va a hacer es barbaridad no lo siguiente otra gente tiene aún maíz en la mesa por tanto esto todo son palabras y balas y obviamente como tienes evoluciones tienes la green bien fijaros el error que cometió si si tienes ahí las palabras en la mano y tienes un amuleto en la mesa la palabra te cuesta cero así que no hagáis estas barbaridades que ha hecho él y ahí evolucionamos a Maisa no voy a jugar más cartas de las apropiadas de las necesarias porque ya con esto y tengo que tirar la tolerancia así o sí así que está aquí el letal como podéis apreciar el mazo está muy bien y no he jugado alrededor de Belfomet si he tenido muchas muchas recuperaciones a lo largo de la partida mi rival cometió un error y hay que aprender también de los errores de nuestros rivales pero como podéis ver ahora mismo el meta está muy pero que muy variado me gusta mucho que haya esta variedad porque te permite jugar o te indica que los rivales intentan jugar con otro tipo de rivales mazos aquí forestal lo están intentando pero a mí no me he visto con graves problemas contra ellos con este mazo al menos y probablemente sí que es un grave problema con este mazo vampírico te puede pasar por encima muy rápido y cuidado con vampírico y con un imperial también sobre todo que justamente son los dos que me han ganado y rompiéndome las rachas pero yo os digo estos dos mazos son muy rápidos y pueden superarte en velocidad a ti y ganarte la partida Alberto es una carta que está muy fuerte y sobre todo con lo que hay ahora mismo así que cuidado con ello y también está dracónico que tiene muchas formas de pegarse a la cabeza y además ahora teniendo los arbolitos en la mesa Roy puede matar un arbolito en lugar de tener que matar una moto o tener que jugarle un combatiente al lado para poder hacer la mecánica así que Roy ahora es más fácil de activar y pegando eso obviamente cinco daños a la cabeza más los tres en área a toda la mesa y a la cabeza así que cuidado con dracónico cuidado con imperial cuidado con con nigromante cuidado con cuidado con todo jugar con cabeza y sobre todo fijaros en lo que hacen vuestros rivales para no cometer los mismos errores y así ganar más partidas y ahora sí que sí me despido espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo o directo hasta luego hasta otra le hago un saludo porque me duele bastante el brazo Patatil que se haya grabado que son medir tantos minutos